Esta es la historia de Saitama, una persona que entrenó tanto hasta obtener el poder de vencer a cualquiera con un simple golpe para poder salvar el mundo por diversión. El anime comienza con un caos en la ciudad, la gente se encontraba aterrorizada y había un ser desconocido dentro de un cráter. Este era un alien parecido a un namekiano de color azul y estaba disparando esferas de energía que explotaban todos los edificios en la zona. Las alertas en la organización de héroes habían comenzado y buscaban al héroe más cercano a la zona para salvar la ciudad. Los reporteros comentaban los hechos y nos dicen que esta bestia es un kaijin, pero las noticias no duraron mucho tiempo, ya que aquel reportero moriría segundos después. Saitama, nuestro protagonista, estaba mirando estas noticias y dijo que se dirigiría a la zona de los hechos. Una niña estaba llorando frente a aquel kaijin y es casi asesinada, pero Saitama apareció como una luz a rescatarla. Tras eso se presenta con el villano diciendo que es un héroe por diversión. El kaijin se sintió muy molesto al escuchar aquella tonta presentación y dijo que él era Basigneman, una bestia formada a partir de la contaminación. Él estaba cansado de que los humanos destruyan la tierra contaminándola y dijo que tenía la misión de eliminarlos para limpiar el mundo. Además, este monstruo estaba molesto por la actitud tan rara de Saitama. Saitama ni lo tomó en serio. De un golpe acabó con él. Parece absurdo, pero lo eliminó como una chancla a un mosquito. Y tras esto, su preocupación no era la destrucción de la ciudad, sino que era el hecho de que lo acabó de un solo golpe. Ahora pasaremos a ver un flashback, tres años antes de lo que acabamos de ver, pues es un hombre que buscaba trabajo. Ese era Saitama, quien se cruzó con un kaijin cangrejo y no tenía miedo de él. Como él era serio, la bestia decidió pasar de él y dijo que iría tras un niño. ¡Qué casualidad! Pues Saitama se lo cruzó poco después de eso y le preguntó si había hecho algo que pudiera molestar al kaijin, pues resulta que este niño había dibujado pezones en el pecho de la bestia. Saitama pensó en irse porque el niño era feo, pero algo hizo que lo defendiera. Saitama pensaba que el kaijin exageraba y se empezó a reír porque ataca a la gente por burlarse de él, e incluso se empieza a burlar de él. Eso hasta que lo mandan a volar. Pero él se volvió a levantar para detener el cangrejo porque quería ser un héroe que derrotara a los villanos de un solo golpe. Con su corbata, él le sacó el ojo al kaijin y a su vez lo mató, sorprendiendo al niño. Nuestro protagonista aún no podía creer que habían pasado tres años de eso. Él había entrenado tanto que se quedó calvo y a su vez se volvió tan fuerte que nadie podía vencerlo y también se sentía vacío por eso. Su vacío era tan grande que había temblores en la ciudad y seguía comprando como si nada. De repente, aquel edificio y gran parte de la ciudad fue destruida por un gigante y su hermano, un científico loco. Este último experimentó con su hermano para volverlo una masa llena de músculos hasta que se volvió loco. Ambos se sentían capaces de destruir el mundo juntos y la verdad es que así como estaban haciendo todo, pareciera que sí lo lograrían. Ellos estaban muy felices por ser muy fuertes hasta que apareció Saitama y el científico le pidió a su hermano que matara al calvo. Pero, por alguna razón el gigante mata a su hermano en lugar de al héroe. Esto lo hace enloquecer. Saitama estaba sonriendo de forma bien random, hasta que el gigante lo envió al suelo y le dio una buena cantidad de golpes. El gigante era tan fuerte que hizo un gran pozo en la tierra, pero estaba vacío por haber matado a su hermano. Y al siguiente momento, Saitama lo mató de un solo golpe diciendo que ahora entiende lo que es estar vacío. Saitama cree que el mal nunca va a desaparecer y que no hace diferencia en el mundo. Saitama siente que su fuerza le hizo perder su humanidad. Mientras nuestro héroe pensaba y reflexionaba, apareció otro Kaijin. Este último parecía un Transformer, mismo al que no le hizo mucho caso Saitama. Eso fue así hasta que lo hizo enfurecer por burlarse de su calvicie. Tras un largo día de matar Kaijin, Saitama volvió a su casa pensando que ya no era emocionante matar Kaijin, pues él es solo un héroe por puro pasatiempo. Al siguiente día, Saitama despertó y su casa fue destruida. Un habitante de las profundidades lo había atacado. Esta bestia decía que ellos eran los verdaderos terrícolas y tenían sobrepoblación. Así que piensan volver a la superficie, pero matarán a todos al salir. Estas bestias mataron al 70% de las personas. Saitama se sentía emocionado porque eran fuertes y dijo que derrotaría a estos hombres topo. Aunque lo gracioso es que Saitama mató de un golpe a su líder. Un combate desenfrenado comenzó. Los topos salían por doquier y no le daban descanso alguno. Los topos se preguntaban quién era él y por qué era demasiado fuerte. Y del fuego apareció Saitama diciendo que él es un protector de la superficie. De esta manera, el calvo luchó y sintió mucha emoción después de tanto tiempo. Saitama sentía que era su primera pelea real en mucho tiempo. Así recuperó sus emociones. De esta manera, apareció el rey de las profundidades para enfrentarlo. Pero todo era un sueño de Saitama. El mundo no se encontraba en paz. Los hombres de las profundidades habían aparecido, pero no eran los titanes de su sueño con un gran poder. Eran decepcionantes. Saitama quería luchar con ellos, pero escaparon rápidamente. Después de eso, pasamos a un chico que se encontraba observando muchas vacas muertas mientras se dirigía a la ciudad. Mientras esto pasaba, Saitama llenaba su regadera y escuchaba las noticias donde hablaban de mosquitos que habían aparecido en Ciudad Zeta. Pues resulta que estos habían matado a aquellas vacas y eran una plaga sin control. Saitama regaba su cactus hasta que apareció un mosquito al que no podía atrapar, a pesar de ser tan fuerte. La ciudad estaba siendo evacuada por la amenaza del nivel ogro a la cual analizaba el chico que vimos anteriormente. Un criminal se aprovechó de la ciudad aislada para robar, aunque se arrepintió de esto ya que los mosquitos lo devoraron segundos después. Estos mosquitos alimentaban a una mujer mosquito. El chico de antes disparó a la mujer mosquito debido a que se dio cuenta cómo se alimentaba ella. El cyborg pensaba matar a esta Kaijin para terminar con su amenaza, aunque ella lo desafió a hacerlo tras oír sus palabras. De esa manera comenzó un intenso combate en el que el chico usaba el fuego para enfrentar a esta amenaza. La bestia le arrancó el brazo con un solo ataque, pero ella había perdido sus piernas contra el cyborg. La mujer mosquito comenzó a escapar y usó a los mosquitos de los bosques para alimentarse. De esta manera se llenó de mosquitos a su alrededor y el cyborg sabía que tenía que hacer algo rápido. Mientras esto sucedía, Saitama llegaba con un insecticida persiguiendo un mosquito. El cyborg pensó que Saitama era un idiota y le dijo que escape. Saitama se preocupó por un segundo y pensó en escapar, pero los mosquitos comenzaron a atacar. Aún así, el chico se defendió incinerando todo. Aunque le quemó la ropa a Saitama en el proceso y seguía sorprendido de el por qué no murió, la reina mosquito seguía viva y se había vuelto más fuerte, pues ahora era capaz de destruir la ciudad y empezó a jugar con el cyborg, hasta que lo partió en dos partes y pensó en autodestruirse. Sin embargo, Saitama la mató de un manotazo y el chico le preguntó su nombre y que quería ser su discípulo. Saitama le dijo que sí, sin darse cuenta y sin entender nada tampoco. Más tarde, en el departamento de Saitama apareció el chico. Él se llama Genos. Saitama le pidió que le dejara de decir sensei o señor y también se sorprendió de lo rápido que lo repararon. A su vez pensó que era raro. Genos le preguntó si él también era un cyborg y pensó que su calva era un blindaje. Saitama le dijo que era calvo. El chico pensó que era joven para eso y el calvo se molestó. Genos no entendía nada y le empezó a contar su historia. Él se volvió un cyborg cuando tenía 15 años. Resulta que en el pasado, un cyborg atacó el lugar donde vivía Genos y destruyó todo. Y es por esa razón que él quiere vengarse porque perdió a su familia. Gracias al Dr. Stensch, Genos se volvió un cyborg, porque ambos compartían el objetivo de matar al cyborg que inició todo. Genos prometió que regresaría la paz al mundo. Pero a pesar de ir por varias ciudades y salvar a gente, aún no encuentra al cyborg. Saitama se desesperaba de que no parara de hablar Genos. Aunque la verdad es realmente interesante lo que dice. Genos estaba agradecido de cómo Saitama lo salvó contra aquel mosquito. Y ahora estaba determinado en ser igual de fuerte que el héroe calvo. Aunque Saitama ya estaba enloqueciendo de tanta charla cliché. Él le pidió que resuma todo en 20 palabras o menos. Mientras eso sucedía, un científico se enteró de que su creación, es decir, la chica mosquito que fue eliminada y quería volver a Saitama a su próximo espécimen. De esta manera, le mandó a llamar de la casa de la evolución. Genos le resumió todo a Saitama y le pidió que lo entrenara. Él está seguro de que Genos lo superará porque él empezó a entrenar más tarde que él. Saitama le dio instrucciones, pero algo acechaba. Un mantis entró en casa de Saitama, pero murió al instante por enojar al calvo. Aunque algo lo dejó como sandía en la tierra. Un cyborg apareció y dijo a Genos que no se interpusiera. Mientras tanto, un hombre león y un topo luchaban contra Saitama. Genos empezó a usar fuego contra el cyborg, que era el gorila blindado de la casa de la evolución. Saitama quería dormir mientras lo molestaba el hombre león. Los fierros se enojaron, pero no sabían que Saitama estaba más molesto por la destrucción de su casa. Y el león empezó a atacar con sus garras, incluso matando a sus compañeros. Pero lo que no sabía es que no estaba a la altura de Saitama, que lo mató de cuatro golpes. El hombre topo empezó a escapar, pero Saitama lo derrotó en segundos. El gorila, mientras tanto, era interrogado por Genos y confiaba en que el león ganaría. Al ver que Saitama fue el ganador, se disculpó y pidió que no lo maten y que respondería lo que sea. Los científicos estaban sorprendidos de lo que sucedió en la casa de la evolución. El científico era un genio que hizo muchos aportes a la humanidad, pero él perdió la fe en ellos, pues sus ideas nunca recibieron apoyo de otros científicos. Él quería hacer evolucionar a la humanidad, pero todos creían que estaba enloqueciendo. De esta manera, él se puso a investigar solo hasta los 70 años y de esa manera rejuveneció. Después, se clonó y creó la casa de la evolución. De esta manera, empezó a experimentar con nuevas especies. Esto fue lo que contó el gorila Saitama. Como no es de sorprender, quería que le explicara todo en 20 palabras. El gorila dijo que buscaba a Saitama por su fuerza sobrehumana. De esta manera, Genos dijo que se debían dirigir a detener al científico para que lo deje de perseguir. Saitama se quería dirigir allí ahora mismo, debido a que al siguiente día habría ofertas en el súper. El gorila iba a avisar al doctor, pero Genos lo interrogó acerca del cyborg que destruyó su ciudad, aunque ese mono no sabía nada. El científico aún no creía nada de lo que sucedía y pidió preparar a Asura Kabuto para combatir. Todos sus clones creían que era una locura, pero el científico original sabía que sería su fin si lo atrapan. Saitama y Genos fueron corriendo al lugar y llegaron rápidamente. La casa de la evolución era una torre, aunque Genos la destruyó en segundos para ser más eficiente. De esa manera, encontraron una escotilla que llevaba a un sótano. Uno de los científicos fue aplastado por Asura Kabuto. Mientras tanto, de repente, el científico original apareció pensando que era un fallo, pero sabía que Kabuto posiblemente era el único que podría derrotar a Saitama. Más temprano que tarde, Kabuto apareció y noqueó a Genos de un golpe, para después pedir a Saitama que se dirijan a una sala de combate experimental. Fueron allí, en este lugar se van a enfrentar, pero Genos apareció lanzando llamas a la bestia a velocidades muy altas. También le dio golpes, sin embargo, Genos fue derrotado, aunque no se quería rendir y terminó con un afro. Mientras tanto, Saitama estaba emocionado por enfrentar a Kabuto. El científico, totalmente apalizado por Kabuto, pensaba en cómo desprecia a la humanidad considerando a todos idiotas. El científico quería ver cómo Kabuto derrotaría a Saitama, aunque para sorpresa de todos, Asura iba a golpear a Saitama y se asustó. Notó algo fuera de lo común, sabía que Saitama lo podía matar, pero decidió ir contra sus instintos y preguntó a Saitama cómo se hizo tan fuerte. Saitama iba a revelar su legendario método, y el científico reveló que se llama Genos, que él también quería saber. Tan casual y frecuente como el gusto por los argumentos en 20 segundos, Saitama comenzó a contar cómo lo hizo. Saitama dijo que había que hacer todos los días el entrenamiento. Le dijo a Genos que lo que haga, aunque sea difícil, en tres años será igual, y expresa que se trata de 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales, además de correr 10 kilómetros a diario. Todos estaban asombrados. Además, dijo que no usen calefacción en invierno, ni tampoco verano, y que coman tres veces al día, aunque sea duro. Saitama dijo que entrenó hasta el cansancio, y después de un año y medio se quedó calvo. Su conclusión era que había que entrenar hasta ser calvo para ser fuerte, pues se jactaba de decir que los experimentos de Genos eran una estupidez. Todos a su alrededor pensaban que era una idiotez, un entrenamiento muy básico, lo que los llevó a suponer que era un entrenamiento más intenso seguramente, y para decepción de todos, Saitama solo hizo eso. Asura perdió el control, y tanto Genos como Genos se asustaron de la bestia, pues esta bestia tenía el poder suficiente para aguantar en combate una semana y mandó a volar a Saitama. El calvo parecía estar en problemas, y Saitama se preocupaba del aguante de este monstruo, pero su preocupación era porque acabarían las ofertas del súper que tenían límite hasta hoy. Saitama estaba triste y pensaba que no llegaría a las ofertas, aunque Genos dijo que estaba a tiempo aún. De esa manera se fueron de allí mientras el científico se dio cuenta de que él debía cambiar. Había gente analizando más tarde los sucesos porque Genos había provocado toda la destrucción en el lugar. Un tipo llamado Hammerhead ahora es quien andaba provocando problemas. Él no quiere trabajar y junto a su banda de calvos Toggen, quería crear la utopía para trabajadores y vagos. Nadie le hacía caso a este loco, y decidieron dirigirse a un penthouse para provocar el caos. Mientras, un niño hablaba de ellos como si fueran perritos y dijo calvitos. Los calvos con sus trajes blindados fueron a destruir aquel penthouse, pero el edificio que destruyeron era el equivocado, y sin problema fueron al indicado. Mientras el caos de calvos sucedía, vemos a un ciclista que rescató un gato. Él se convertirá en un héroe. Saitama se despertó sin entender nada, y más tarde vio las noticias del grupo de calvos. Su líder Hammerhead pedía que les dieran cosas gratis. A Saitama nada de eso le importó, hasta que escuchó que eran gente sin trabajo y calvos como él. Esto lo hizo entrar en pánico, y cree que lo harán ver como a un villano, así que él quería detenerlos. Los calvos siguieron avanzando, y asimismo el ciclista en su ritmo quería su papel de héroe. Él era un ciclista sin licencia, pero fue derrotado en segundos. Sin embargo, el hombre del edificio tenía un guardaespaldas llamado Sonic, y dijo que se encargaría de Hammerhead y sus hombres. Los pelones se dirigían con lentitud al edificio, pero frente a ellos apareció Sonic, advirtiendo que si luchan contra él, morirán. Así que les dio dos opciones, rendirse o terminar acabados. Sin embargo, Hammerhead quiso luchar contra el guardaespaldas, aunque la banda Togen no duró más que unos segundos contra el ágil ninja que los decapitaba, uno por uno. Hammerhead quedó solo contra Sonic, y con la destrucción que provocaba, destruía edificios en la ciudad. Saitama, a su vez, se acercaba a la zona del combate, aunque la gente creía que era un criminal. Sonic aún estaba asombrado de que Hammerhead quisiera pelear con él. El pelón pensaba atacar en línea recta para evitar que Sonic pueda acercarse, aunque él ya se había dado cuenta de esto y lo atacó de frente. Hammerhead agarró un árbol para golpearlo, y se creía invencible, aunque Sonic le clavó un kunai por la espalda y game over para el pelón. Acto seguido, Sonic dijo que no pudo contenerse a su jefe, aunque Hammerhead escapó debido a su grueso cráneo y dio con Saitama. Mientras eso pasaba, Genos hablaba con el doctor que lo volvió un cyborg de cómo Saitama le salvó la vida, y que estaba agradecido de cómo lo reparó tantas veces. El doctor notó la admiración del cyborg por Saitama, y cree que con futuras mejoras podrá igualar a Genos. Hammerhead estaba frente a Saitama. Nuestro héroe le dijo que lo detendría, porque le dan mala reputación y lo intentó golpear, aunque no sabía con quién se metía claramente. Saitama estaba decepcionado por la fuerza de los trajes que tenían y Hammerhead se molestó, viéndose obligado a usar el potencial absoluto del traje. Aunque notó que este tipo peleaba como un niño y lo detuvo de primeras, Saitama de un codazo rompió el traje de Hammer y le dijo que haga algo por su vida. Así es como fue que finalmente escapó el calvo. Sonic apareció en la escena cuando Saitama creía que ya estaba en paz. Él se pregunta dónde estaba el líder de los Togen, y atacó a Saitama a pesar de que él le dijo la respuesta. Saitama detuvo los ataques de Sonic y le dijo que no era de la banda de vagos, que él es un héroe. Pero como Sonic nunca escuchó de él, decidió atacarlo, aunque fue más por el hecho de que detuvo sus ataques. Sonic era alguien que creció en una aldea ninja y para mantener su orgullo en alto quería detener a Saitama. El ninja lo atacaba a una velocidad sónica, a pesar de eso Saitama se quería ir de ahí. Así que en el momento que Sonic dejó su defensa expuesta, Saitama le dio un golpe bajo. Sonic dijo que ahora dejaría su trabajo porque quería mantener su orgullo en alto tras derrotarlo, y se presentó como Sonic velocidad del sonido. Y es ahí donde ahora quería saber el nombre de nuestro héroe. Saitama le respondió y Sonic le prometió vengarse. Así que Saitama le dijo que lo esperaba entonces. Más tarde Saitama le contó lo que sucedió a Genos. El cyborg le dijo que de hacer falta se encargaría de Sonic, aunque Saitama no quería a Genos en su casa. Además Saitama estaba frustrado por lo que hicieron los Togen ahora que arruinaron su reputación. Genos le preguntó qué había sucedido y además de eso resultó que nadie lo conocía a Saitama. Pasaron tres años desde que Saitama es héroe, pero resulta que él no es conocido por nadie, pues todos olvidaron los actos heroicos de Saitama. Por lo de la banda Togen, solo se mencionó al ciclista sin licencia, pero nada de Sonic ni tampoco de Saitama. De esa manera, Genos le dio la idea de enlistarse en la asociación de héroes. Que él debía pasar una prueba y además Saitama no gana nada de dinero a como hace las cosas. Y que estando enlistado, ahí sí que ganará dinero. Saitama recién se enteró de esto y Genos no estaba enlistado. Así que ambos se iban a inscribir y de esa manera, el cyborg iba a ser el discípulo oficial de Saitama. Era una buena idea y aceptó. Más tarde, Hammerhead fue atacado por unos robots por robar los trajes. Aunque no murió, nuevamente su cabeza dura lo salvó y ahora iba a conseguir trabajo. Saitama en la mañana miraba las noticias y piensa que él no estaba muy diferente a la banda Togen, ya que él no tiene trabajo. Saitama miró a la banda y pensó que quizás se pudo convertir en alguien así de no ser un héroe. Saitama y Genos después de un tiempo fueron a la prueba de héroes. En ese momento, en la asociación de héroes estaban diciendo que el ciclista sin licencia era de los mejores de clase C. Y todos pensaban que era raro que él no quisiera ser de rango B. A ver qué medio lógico es, ¿no? Solo es un tipo con una bici. También en ese momento revelaron que 11.000 personas estaban inscritas al examen de héroes. Y allí esperaban que Genos estuviera en aquel examen. Lo gracioso es que Genos se inscribió solo para ser discípulo de Saitama. Los inscritos al examen de héroes eran demasiados gente por doquier. Todos creían que Saitama era un chiste hasta que lo vieron en las pruebas, donde demostró estar mamadísimo para cada una de ellas. Muchos se retiraron después de verlo. Saitama ahora esperaba los resultados junto a Genos. A ambos estaban confiados. Genos sacó 100 en el examen y es clasificado como héroe clase S. Pero Saitama aún no sabía. A Genos le mencionaron acerca de lo que hizo en la casa de la evolución. Y se hizo cargo instantáneamente, lo que por secuencia hizo que fuera clase S. Sin embargo, Saitama es rango C. Todo porque le fue mal en la parte teórica, a diferencia de la prueba física. Luego estaban hablando en secreto en la organización de que lo de Genos es clase S que fue excepcional. Un héroe les habló de que sean humildes a nuestros protagonistas y empezó a hacer movimientos ridículos de karate. Saitama no se preocupaba mucho por lo que dijeron y quería saber qué cenaría ese día. De camino a casa nos enteramos que la asociación surgió después de que un millonario fue rescatado por un héroe que pasaba. Estos dos estaban felices de que ahora serían recompensados por el trabajo duro. Ahora Saitama tenía un discípulo al que no sabía cómo entrenar. El héroe que antes habló con ellos dos decía que no durarían mucho. Sin embargo, alguien de tan alto mando le dio la contraria. Todo debido al análisis que hizo sobre las pruebas perfectas de Genos y que Saitama superó los récords que había históricamente. Snek, el héroe que estaba escuchando esto, ahora era de menor rango que Genos y se sorprendió de eso. También le advirtieron que Saitama lo alcanzará. Saitama mientras tanto pensaba en el tipo de héroe que quiere ser. Snek momentos después apareció frente a él desafiándolo a un duelo. Aunque Saitama derrotó a Snek en un segundo. Un día después, Saitama se encontraba con Genos y nos enteramos que ambos están en el fondo de cada rango. Ellos tienen sus nombres pero ganarán un nombre de héroe conforme suban en la lista y la gente los reconozca. Saitama no entendía lo del nombre del héroe y piensa que le dirán calvito con capa. Aún así, Genos dice que puede que lo nombren de otra manera. El tema se desvía y ahora iban a entrenar dando lo mejor de sí. De esta manera, Genos nos mostró todo su potencial y velocidad que realmente es brutal y destructivo. Sin embargo, Saitama no es dañado de ninguna manera y finalmente Genos lo perdió de vista. Cuando lo pudo ubicar, disparó con todo y finalmente le pidió a Saitama nuevamente que pelee hasta que lo deje fuera de combate a Genos. Genos cree que esto lo ayudará a mejorar y Saitama se puso serio para finalmente detener su ataque antes de hacerle daño. El cyborg pensó que era increíble y sabe que nunca alcanzará el potencial de Saitama por mucho que quiera. Después de eso, iban a comer. En la noche cenaban udon y compitieron por quien podía ganar la competencia de comer udon. Genos logró superarlo y en ese momento apareció el mejor héroe de clase A, Amai Mas. Él quería hablar con Genos. Saitama le advirtió de la novatada, que es lo mismo con lo que apareció Snek anteriormente. Ambos afuera empiezan a conversar mientras Saitama come hielo. Unos segundos después, Genos entró y resulta que a él le dieron una bienvenida amigable. Las chicas ahora buscaban a Genos por ser conocida de Amai Mas y Saitama sentía envidia. Saitama aún así estaba feliz de que ambos ya eran considerados héroes profesionales. Después vemos la conversación de Genos con Amai Mas, aunque realmente no fue tan amigable. Luego Amai Mas le dijo que olvidaría lo sucedido allí y que él habló mal de los exámenes. Genos se fue a otro lugar mientras regresaban y Saitama continuó su rumbo. Amai Mas, por lo que pasó, pensó que Genos era interesante. Saitama más tarde se encontraba en su departamento y apareció Genos de un momento a otro. Y él se quedó a vivir a cambio de un gran pago. Pasaron cinco días desde que son héroes, pero aún no sucede nada. Genos confía mucho en Saitama, pero nuestro protagonista no sabe qué enseñar al cyborg. Aunque algo más importante era que Saitama sería expulsado si no salva a nadie en una semana. Pues los héroes clases C tienen que hacer eso como sea para sobrevivir, aunque Genos no. Así que Saitama decidió que saldría a buscar villanos y le pidió a Genos que no vaya con él, para que no le quiten el crédito y lo expulsen. Por otro lado, le dijo que entre al top 10 de héroes porque siendo un cyborg, el entrenamiento físico no es útil. Aunque la verdad es que Saitama inventaba algo ya que no puede enseñar nada a Genos. Y se rió de cómo se lo creyó. Saitama durante el día buscó criminales y no vio nada raro. De esta manera, iba a volver a casa después de un largo día. Al día siguiente, Saitama estaba nervioso de que no apareciera nadie y lo atacó Sonic. Aunque Saitama no le prestó mucha atención. Y cuando el ninja lo atacó, rompió la espada que él traía con sus dientes. Saitama le dijo que estaba ocupado y que lo va a golpear si seguía. Una niña advirtió a un héroe de que Saitama era incomodante. Ese héroe era Tanktop Tiger. Saitama se rió de Sonic, pero en realidad, como corría de un lado para el otro, Saitama asustó a la gente. Tanktop Tiger le dijo a Saitama que no moleste a la gente y pensaba enfrentarlo, pero Sonic le tiró shurikens explosivos para que no se siga metiendo. Sonic ahora estaba dispuesto a hacer caos en la ciudad con tal de que Saitama se vea obligado a pelear con él. Debido a que se sabe que es un héroe ahora, Sonic siguió causando explosiones por doquier y casi mata personas. Sin embargo, Saitama aún no reacciona de que es un villano aquel ninja. Saitama lo derrotó en un segundo, pero ahora piensa que eso no será suficiente para subir de rango. Además, en la asociación sabían que Sonic era un asesino buscado. En la asociación investigaban sobre una ciudad fantasma y una chica de pelo verde pedía que la envíen a ella, pero creen que no es algo tan delicado como para enviar a alguien de clase S. Poco después, vemos que en la ciudad A investigan cosas sobre varios héroes en las distintas ciudades, como en la ciudad Q, donde un héroe llamado Watchdog Man detuvo a cada villano a pesar de que es una ciudad muy peligrosa. En las otras ciudades había paz o estaban en restauración. En la ciudad F, Snake investiga a Hammerhead, que ahora trabaja. En la ciudad Z, creen que hay un caos muy grande y enviaron a dos héroes de rango A, Spring Mustache y Golden Ball. Ellos iban a investigar lo que sucedía en la zona abandonada y decían que en esta ciudad hay demasiados Kaijin, pues los héroes iban a investigar por qué los Kaijin iban en incremento, aunque creen que hay una colonia o algo así. Genos estaba en alerta mientras estos héroes investigan. Los héroes escucharon al Kaijin y Genos ignoró a la bestia. Allí los héroes usaron sus habilidades para luchar. Golden Ball podía tirar cohetes con su resortera, aunque no es suficiente contra aquel Kaijin. Spring Mustache logró aguantar mucho más que su compañero con su estoque cambia formas. Aunque era demasiado lento para el Kaijin que usaba sus tentáculos, el héroe se dio cuenta de que necesitaba refuerzos y pidió información para saber por qué los Kaijin están allí, aunque resulta que llegan por un rumor de agrupados Kaijin en la zona. La información llegó rápido a la asociación de héroes y muchos iban como refuerzos. Spring Mustache cayó combatiendo en poco tiempo. Saitama iba de paso por ahí y se cruzó con el Kaijin, aunque lo derrotó y lo usó para hacer comida con sus tentáculos de algas. Genos le dice que ese tipo de alga era buena para el pelo y se molestó. La asociación de héroes se enteró de los sucesos pero no saben de la derrota de la bestia, porque Saitama no lo reportó y creen que se agrupan allí. A su vez, la heroína de pelo verde de antes dice que no habría tenido problemas en vencer al Kaijin que venció Saitama. Los héroes de apoyo creen que hay un Kaijin peligroso, aunque Saitama era el rumor en realidad. Más tarde, vemos que Saitama subió de puesto y además Genos era muy popular, todo lo que quería Saitama. La asociación de héroes llamó a muchos héroes y Genos fue el lugar donde los convocaron. Al llegar al edificio de la asociación, Genos se encuentra con Bang, también conocido como Silverfang, el héroe de clase S ubicado en el podio con el número 3. Los únicos héroes que llegaron a la sede de ese lugar eran ellos dos. Un meteorito iba a caer allí y era una amenaza de nivel dragón. El impacto del meteorito será en media hora y deben evacuar. La ciudad estaba hecha un gran desastre y la gente no sabía que no podía escapar. Genos para poder salvar a todos probó sus nuevos brazos que eran un prototipo. Pero allí apareció otro héroe llamado Bofoi. El héroe está ubicado en el podio en la plaza número 7 y es clase S. Él solo apareció para probar nuevas armas con una armadura vacía y dijo que lo llamen Metal Knight. Los misiles de Metal Knight perdieron tiempo y no hicieron nada al meteoro. Y queda poco tiempo para el impacto. Y para completar Genos duda de poder destruir el meteoro. Silverfang llegó y le dijo que mantuviera la calma y que se hiciera a un lado si no puede hacer algo. De esta manera Genos pensó que debía dar todo en el tanque al meteoro. Así que usó todo lo que tenía aunque no logró en realidad nada a pesar del destello increíble que hizo. Justo a tiempo apareció Saitama para destruir el asteroide y se lanzó como un misil para eso. Lo logró con facilidad pero muchos fragmentos cayeron en la zona. Todo quedó hecho destrucción pura. Genos estaba indignado tres días después por lo que pasó y que no llamaron a Saitama. Adicionalmente le molestaba que la gente pensaba que él tenía la culpa de la destrucción pero le dijo lo positivo. Pues ahora Saitama subió de plaza al número 340 y queda de quinto en la clase C. Mientras que Zeno queda en la plaza número 16 de los héroes de clase S y Metal Knight en la plaza número 6. Aunque Genos cree que si no hubieran estado allí Saitama probablemente habría subido al rango A. Aquí es donde se manifiesta que los niveles de peligro se categorizan en tigre, ogro, dragón y nivel dios. El meteoro por ejemplo fue nivel dragón y Saitama dijo que debería ayudar que no es nada fuera de lo común. Genos tomó nota de eso y Saitama fue a seguir salvando gente sin Genos para subir de rango. Saitama salió a la calle y vio la destrucción de la ciudad y para completar Tantop Tiger fue contra Saitama. Además apareció Tantop Blackhold, el hermano de Tiger. Resulta que estos dos inculpaban a Saitama de acreditarse lo que hicieron los héroes de rango S. Estos dos tipos intentaron volver a Saitama un infame, dándole la culpa de la destrucción de la ciudad. La gente apareció y esos dos seguían armando alboroto. Entonces la gente siguió hablando y lo inculparon también. De esta manera le pidieron renunciar. Saitama estaba sin palabras y Genos, bueno, se enteró de los rumores. En el centro de atención que formaron esos hermanos había más gente de a poco. Silver Fang estaba triste por lo malagradecida que es la gente. Encima y para peor, Blackhold y Tiger decían que Saitama quería pelear con ellos y formaron un caos demostrando por qué no suben de rango. Genos apareció en la zona cuando Saitama detuvo a esos dos. Saitama dijo que él destruyó el meteoro y no busca aprobación de ninguno, y que todos son unos calvos aunque él es el verdadero calvo. Cuando llegó Genos le dijo que se vayan de allí y más tarde le dijo al sensei que lo admira. Pasaron un par de días y aparecieron unas criaturas del mar que querían dominar la superficie, pero Saitama llegó a eliminarlos de un solo golpe. El ciclista sin licencia llegó tarde y se puso a investigar sobre quién podría ser. Él estaba sorprendido de no conocer al que salvó a la gente. Se rumoreaba de que era Saitama y no quiere quedar detrás de él. Los ataques de los marinos continuaban y aparecieron más héroes. Por ejemplo, un héroe de clase A llamado Stanger apareció a rescatar a la gente. Por su parte, Genos estaba con Saitama, quien estaba ahora en el puesto número 2 de la clase C, así que ya le falta poco para llegar a la clase B. En la ciudad J, llamaron a Genos y el ciclista sin licencia también se dirigió allí, ya que Stanger estaba en peligro. Los marinos estaban molestos y los pudo derrotar fácilmente a los que estaban, pero apareció uno más temible que lo derrotó de un golpe. Genos estaba en alerta porque no había señal de los kaijin, así que se adelantó a Saitama y la amenaza ya no podrían considerarla nivel tigre tras la caída de Stanger. Habían héroes clase C escapando, pero el ciclista fue igual a la zona. El kaijin que salió del mar estaba avisando que el héroe no tendría oportunidad con él. El héroe al que se refería con semejantes palabras era Lightning Max, pero fue derrotado en dos golpes a pesar de que intentó luchar. Justo en ese momento apareció el héroe favorito de todos, el prisionero lindo lindo de clase S que apareció junto a Sonic. El tipo del mar ahora iba a luchar con ese tipo que se enfureció porque se rompió el suéter que le hizo su novio, pero el prisionero era más duro que los héroes anteriores, aunque se nota que el kaijin tiene ventaja. De esta manera, el prisionero se puso modo nudista y Sonic decidió desaparecer de allí, justo cuando se pone en modo Jojos. Genos descubrió al kaijin por el estruendo de esa pelea. Sonic se quedó paralizado viendo la pelea, ya que el héroe fue destrozado frente a él. Sonic le pidió al rey del mar saber quién era él y como se sintió insultado por el kaijin, decidió luchar. El ninja esquivó los golpes del rey del mar, pero aún así, por mucho que esquive, comenzó a llover y se volvió más fuerte el kaijin. Saitama, mientras tanto, se cruzó con el ciclista por unos momentos. Mientras tanto, Amai Mask perdía el tiempo en la televisión. Sonic se quería escapar y terminó sin ropa, pero logró el objetivo. Sonic vio a Genos y le dijo que no tendría oportunidad contra el rey del mar. Ahora, esa criatura busca un domo donde la gente se escondía y entró allí. El rey del mar quería matar a todos allí y un héroe quiso ganar tiempo, pero varios estaban allí y quisieron apoyarlo contra la terrible bestia. Mientras eso sucede, el ciclista y Saitama buscaban a la bestia en la zona, aunque se separaron porque Saitama vio a alguien desnudo en la zona, quien era Sonic. Los héroes en el domo pelearon contra aquella bestia mientras podían, aunque no aguantaron demasiado, y Saitama a su vez encontró el teléfono del ciclista. Es así como Saitama atendió la llamada en lugar del ciclista, y supo del gran peligro mientras Genos llegó al lugar. Él lanzó un gran ataque contra el kaijin. Parecía que la batalla había acabado, pero nuevamente la bestia salió de la nada. La asociación de héroes sabe que Saitama tiene el potencial y lo dejaron ir a la batalla. Genos en ese momento le pidió a la gente que evacuara la zona. La bestia no lo iba a permitir y empezaron a darse golpes de forma muy intensa. Genos no le daba trompo al kaijin para que la gente escapara, pero el kaijin lanzó un ácido que dejó hecho pedazos a Genos. El villano ya se había recuperado de los daños cuando envió a volar al cyborg fuera del domo. Ese sería su fin, pero llegó la esperanza con el ciclista sin licencia, aunque no tenía oportunidad contra el rey del mar. La gente sabía eso también. El kaijin solo jugó con él, como si de una basura se tratara. Sin embargo, el ciclista no se rendía y eso molestó a la bestia del mar, así que lo mandó a volar. En ese momento, el ciclista admite que no subió a clase B, porque no tiene oportunidad contra bestias así. Sin embargo, el ciclista siguió dando todo de sí y emocionó a la gente. Eso hizo que consiguiera el apoyo de la gente. Todos le daban su apoyo a pesar de que no era fuerte y se sintió verdaderamente motivado, aunque el siguiente golpe fue el último que resistiría. Pero le dio tiempo suficiente a Saitama para que se presentara en escena. El superhéroe calvo llegó y realmente respeta al ciclista por el esfuerzo que hizo, y dijo que se encargaría del kaijin. Así fue como Saitama recibió un ataque sin previo aviso. La gente se asombraba y reconocían a Saitama. Sabían que era un nuevo héroe, pero nadie tenía fe en él. El kaijin dijo que era la mayor forma de vida en el mar, pero Saitama quería acabar con él rápido y así fue como lo eliminó de un golpe. La gente estaba feliz por la victoria de Saitama, aunque él se sentía decepcionado del kaijin. Sonic había vuelto al lugar de donde escapó, pero para su sorpresa supo que ya no se encontraba en la zona. Así, pasados unos días, le llegó a Saitama un paquete del correo. Dicho paquete le llegó por un dron de la asociación de héroes. Saitama junto a Genos abrió el paquete y son cartas de los fanáticos para ellos dos, aunque aún el calvo recibe el odio de la gente. Después de eso, volvemos a la escena del combate, donde un tipo quiso denigrar a los héroes diciendo que los héroes deben ser patéticos y que los rangos son una farsa, además de que decía que varios héroes murieron en vano. Es así como un tipo le pidió que se callara. Debido a esto, Saitama empezó a reír y dijo que fue fácil debido al esfuerzo de los demás y que él tuvo suerte. Además, como tiene la mala reputación de ser un fraude, la gente cayó en la mentira de Saitama para cubrir a los héroes. Así fue como Saitama logró cambiar la opinión de los demás, a cambio de quedar él con una mala imagen. Aunque también llegó una carta diciendo que era el número uno de la clase C. De esta manera, fue convocado por la asociación y le preguntaron si leyó el libro de las reglas, aunque él lo ignoró. De esta manera, decidieron entrevistar a Saitama para que pueda subir a la clase B. Además, Saitama quiere llegar a la clase S. Saitama tuvo que hacer un examen psicológico y era observado por varios, aunque sabían que él no era un fraude. Además, decían que en caso de que fuera un fraude, Saitama se iría por su propia cuenta. Amai Mas recibió la noticia por alguien de la asociación de héroes, pero no le interesa a nadie de rango inferior a él. Pero al ver pruebas de cómo Saitama venció al rey del mar, se quedó intrigado. Después, pasamos a ver a los héroes que están hospitalizados y el prisionero, lindo, lindo, iba a tratarlos. Aunque luego vio el periódico donde decían que él era un fracaso y se sintió pésimo. Saitama en la noche volvía a su casa y fue a comer en un lugar que parecía haber buena comida. Allí se encontró con el ciclista que estaba agradecido con él y quería celebrar el ascenso de Saitama. Luego recordaron la conversación que tuvieron de camino a buscar el kaijin días atrás. Así fue como Saitama recordó al ciclista. Para su sorpresa, la carta de agradecimiento fue del ciclista para Saitama y ambos cenaron juntos. En otro lugar, en un dojo, había un evidente que decía que el fin se acercaba. En esta escena podemos apreciar a una sociedad de dinosaurios que salió del hielo. Ellos se encontraban congelados, pero enviaron a la chica de pelo verde de antes a enfrentar a esta bestia. El kaijin era el rey antiguo, aunque justo cuando la chica se iba a enfrentar a él, le pidieron que regresara y cayó al lagarto gigante. Así es como la chica guarda el teléfono, pero hizo sentir molesto al antiguo y entre insultos mutuos comenzaron a pelear. La chica tenía el potencial suficiente para enfrentar al dinosaurio. Este último necesitaba que le caiga un meteoro para ser vencido. Así que la chica en tono retador le dijo que conseguiría uno. De esta manera, sin dar tiempo a nada, pudo deshacerse de él. Más tarde, vemos a Silverfang, que estaba entrenando a Saitama y Genos, pero ellos no estaban interesados en su estilo por ser muy defensivo. El mayor discípulo de Silverfang era muy débil y se llama Charango, pero anteriormente tenía más estudiantes. Todos habían abandonado el dojo debido a que un estudiante enloqueció y dejó fuera de condiciones a otros y renunciaron tras eso. El nombre de ese estudiante era Garou y por lo que hizo fue expulsado y apaleado por el héroe. Momentos después de oír eso, alguien llega de la asociación de héroes advirtiendo que había una amenaza a nivel dragón. Saitama fue junto a Genos y Bang. Allí había un héroe llamado Atomic Samurai y él no conoce a Saitama, aunque Saitama tampoco a él. El samurái dijo que lo reconocería al ser clase S. Allí se encontraba la chica de pelo verde, molesta porque estaba Saitama, un clase B junto a los clase S. Sin embargo, Saitama y Genos la tratan como a una niña. Ella es Tatsumaki Tornado o Tornado del Terror. Esta chica usa poderes de telequinesis. Después podemos ver la reunión con los 17 héroes de clase S, o bueno, la mayoría. Aquí presentamos a todos los nuevos que no hemos visto. Por ejemplo, los que no hemos visto son Metal Bat, Tantop Master, Flash, Super Aleación de Brillo Oscuro, a nombre más raro imposible, Hoggot, NG Knight, Zombie Man, King y Emperor Kid. Por cierto, el héroe número uno está ausente, lo que genera intriga. Solo sabemos que su nombre es Blast. Luego llegó el líder de la asociación de héroes y pidió a los héroes que salvaran la tierra. A ellos se les permitía irse ahora, pero en caso de que después se quisieran ir, ya sería tarde. Antes que empiecen, vemos que nadie se lleva bien con Tornado, pero Flash pidió que continuaran la conversación. La vidente de antes había muerto, y resulta que pudo ver su propia muerte, y no siempre podía ver todo. Aunque muchas veces sí logró ver el futuro. Saitama no sabía de ella hasta que el prisionero lindo lindo le explicó que ella pudo ver muchos ataques de Kaijin. La última profecía de la vidente fue que la tierra está en peligro por algo muy grande. La vidente nunca había visto algo tan grave, así que sabían que era algo muy serio en los próximos seis meses. Lo que lo hacía más complejo, es que no sabían cuándo sucedería dentro de ese periodo de tiempo. Y fue justo en ese momento que el edificio de la asociación era atacado por unos Kaijin. Aunque esos fueron derrotados en unos míseros segundos por un Kaijin aún más terrible. Una nave colosal apareció en la ciudad, un gran peligro se asoma. Y el Kaijin de antes atacó a las personas, pero fueron protegidas por un alumno de Atomic Samurai. Los héroes clase S fueron a combatir la amenaza, pero Saitama salió antes y se encontraba rodeado de balas de cañón. El alumno de Atomic estaba siendo vencido hasta que llegó su maestro para rescatarlo. Estos Kaijin eran extraterrestres y recibía el apoyo de otros héroes. El prisionero había aprendido que debía ir con intención de matar a sus oponentes. La asociación de héroes preparaba un protocolo de defensa contra esta amenaza a nivel dragón o dios. King, el más respetado, dijo que no podía hacer nada por la altura de la nave. Así que Tornado fue por su cuenta y Genos iba a hacer lo mismo. Saitama estaba dentro de la nave y derrotó a varios enemigos que no representaban problemas. Y también destruyó la nave de a poco. Los extraterrestres estaban sorprendidos del poder de Saitama. Boros, el líder de los invasores, se encontraba tranquilo, a pesar del gran poder de Saitama. Boros estaba interesado en Saitama. Las noticias del ataque estaban siendo transmitidas. Y los villanos que Saitama venció antes estaban mirando eso con sorpresa. Luego pasamos a ver que el prisionero había hecho pedazos a la bestia que atacó. Pero esta se regenera muy rápido y a pesar de que varios héroes atacaban el alien, este resistía. Y Metal Bat enviaba a que contacten a la nave para hacer un bombardeo. El problema es que todos eran héroes que usaban ataques físicos y no podían eliminarlo definitivamente. Finalmente pudo avisar para que hagan un bombardeo. Pero no a tiempo como para salvarse, ya que Metal Bat descubrió que lleva una canica que ayuda a regenerar sus cabezas. El Kaijin ya no tenía forma de escapar. Saitama estaba perdido en la nave y logró guiarse gracias a un líder de la nave. De esta manera llegó al cuarto de control. Allí se encontraba el líder, el cual empezó a atacarlo incesantemente aunque sin éxito. Así es como Saitama fue tras el jefe de estos aliens. Los héroes iban a ser bombardeados y dieron la orden de que se cubran del bombardeo que se acerca. Casi son bombardeados, pero Tatsumaki llegó a la zona y reflejó el ataque de la nave. El ciclista estaba rescatando gente en la zona, igual que Stenger y Lightning Max. Al alien que lucha contra los héroes le quedaba una cabeza, pero atacó brutalmente a Silverfang y notó cómo poder derrotarlos uno por uno. Mientras tanto, Saitama se encontraba con Boros y finalmente se presentaron mutuamente. Boros explica que por una profecía llegó a la tierra para buscar al más fuerte. Y era Saitama a quien un vidente dijo que debía encontrar. Junto a Saitama tendría la batalla definitiva. Saitama se molestó porque el tipo atacó la tierra solo por un combate para su diversión, pero rompió la armadura que contenía el poder de Boros. Así que Saitama pensó que la había cagado. Tras eso, Boros mostró su verdadera forma y logró que Saitama estuviera más serio que nunca antes. Él sabía que su oponente era fuerte porque resistió más que un golpe. Tornado a su vez aprovechó los escombros para derribar la nave. Tornado podía sola contra la nave y Engine Knight se iba a retirar de la zona porque ya estaba la batalla asegurada. Él quería decir a Genos que Metal Knight es un enemigo para él, así que le pidió tener cuidado. Algunos héroes aún peleaban contra el Kaijin que ya solo le quedaba una cabeza. Y parecía que Silver Fang ya no cayó de golpe y destruyó la última canica. Los héroes eran victoriosos pero aún quedaba la nave. Dentro de aquella nave colosal, nadie lo sabía pero el combate final comenzó. Saitama tenía un intenso combate contra Boros y parecía que por primera vez alguien podía hacerle frente. La batalla era tan grande que salieron a la superficie de la nave. Boros estaba emocionado por el poderoso rival que se encontró y usó su ataque más fuerte que solo logró empujar a Saitama. Zoro se puede regenerar rápido y Saitama le pidió que resuma todo rápidamente, que él quería seguir luchando. El Kaijin daba todo contra Saitama y emplea la técnica de un ataque meteoro con el que usó una ráfaga de ataques impresionantes. Saitama había volado hasta la luna y por primera vez casi muere. Pero fue por la falta de oxígeno. Realmente él resiste la presión del espacio. Así que Saitama regresa a la tierra como un asteroide imparable. Y Boros se sorprendió por la resistencia del héroe. Saitama finalmente volvió a atacar a Boros destruyéndolo con varios golpes. La bestia se recuperó rápidamente por la emoción. De esta manera, Boros está determinado a vencer a Saitama y destruir el mundo con su cañón de estrellas. Pero Saitama también usó un golpe serio y eso mató a Boros de un golpe. En su agonía, Boros fue felicitado por Saitama por su poder. Aunque notó que el héroe se contuvo y que en realidad Saitama era más fuerte que eso. De esa manera, Boros murió. La nave empezó a caer y todos tenían que salir de ahí. Amai Musk apareció preguntando cómo sucedió todo y los héroes lo quedaron mirando molestos. Amai Musk los trató de incompetentes y dice que fue un desastre la forma en la que salvaron la ciudad. Esto estaba molestando a todos y Amai Musk revela que se mantiene en la clase A para evitar que los demás suban de rango. Según él, básicamente solo detiene a los demás. Metal Knight apareció con un dron allí y Genos analizó las palabras de Engine Knight porque Metal Knight quería usar todo para nuevas armas. Uno de los héroes encontró a aliens que ya no pretendían luchar, pero Amai Musk los mató y dijo que estaba decepcionado de Genos. Pero el cyborg se dio cuenta de que seguro tiene un trauma horrible del pasado. Mientras todo eso sucedía, Saitama salió de la nave y se cruzó con Tornado a quien ignoró. Tornado aún no entendía de cómo hizo todo un clase B y empezó a decirle insultos derivados de Calvo. Genos se molestó, pero fue derribado en un segundo por la chica. Momentos después llegó Funk para detener el conflicto que hacía Tornado. La ciudad A fue borrada del mapa después de lo que sucedió y nadie volvió a hablar del lugar. Metal Knight usó las piezas de la nave y la asociación ahora tenía una base indestructible, la cual le conecta con todas las ciudades. A los héroes de clase A o mejores se les dio la opción de vivir en aquel cuartel si querían. Y para finalizar esta genial serie, vemos a Saitama deteniendo nuevas amenazas como si nada. Mientras Genos lo acompañaba, Saitama se volvió a frustrar por derrotar a enemigos de un golpe. Y así finaliza One Punch Man, resumido o también conocido como El Calvito con Capa.